Hola amigas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Rosita Garcías, acompañándolos hoy con un nuevo proyecto, algo diferente de pronto a lo que hemos trabajado, pero muy útil, más para las mujeres, aquellas personas que de pronto queremos esconder algo en nuestra cartera, bueno, hoy les traigo la solución. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, para este proyecto vamos a tomar una tira, en este caso es de 12 centímetros de ancho y de acuerdo a qué largo nosotros le queramos poner. La idea es que nosotros podamos darle la vuelta y podamos trabajarlo de una manera muy sencilla. Vamos a trabajar por un lado de nuestro proyecto, vamos a tomar acrílico, un trapito, y vamos a iniciar haciendo una sombra muy básica. Vamos a trabajar todo el borde. Vamos a hacer un poquito nuestro trapito para que la sombra nos quede mucho más pareja. Teniendo ya sombreado nuestro proyecto, vamos a trabajar con la sombra muy básica. Vamos a trabajar con la parte del pegado. Cuando ya tenemos para pegar, lo que yo voy a hacer es aplicar en toda la punta. Ahora, vamos a hacer un doblez. Este doblez lo vamos a poner de esta forma y vamos a dejarlo secar un momento. Mientras él va secando, voy a poner aquí pegante en esta parte, pegante en esta parte. voy a poner pegante a una parte de adelante y a otra parte atrás. Entonces, el pegante nosotros lo vamos a poner y lo vamos a ir dejando secar. Ahora, vamos a tener una piecita de velcro, la cual vamos a poner de esta forma. Voy a hacer presión y vamos a retirar, reforzando nuevamente nuestro pegante en las dos piezas. Reforzamos ahí y reforzamos acá. Lo mismo para esta parte. Aplicamos el pegante. Ubico, retiro y reforzamos el pegante. Esto para evitar que de pronto se nos vaya a despegar en algún momento nuestra carterita. Ya la tenemos aquí ubicada. Ya está el pegante casi seco. Voy a aplicarle presión a los bordes. Suficiente presión. Y nos vamos a ir a armar esta parte de la decoración de nuestro proyecto. Hago simplemente un cilindro. Lo voy a poner aquí en la mitad y vamos a hacer aquí un moñito. Este moñito lo vamos a asegurar de esta manera. Pongo la tirita. Simplemente vamos a dar vuelta a ella misma. Ya cuando tengo yo mi listón ya armadito nuevamente me voy a las cinticas de velcro hacemos presión hago presión aquí en la parte de al frente para poder cerrar nuestra carterita y en la parte de unión acá en nuestra cintica voy a ponerla en esta parte. Aplicamos y voy a dejar secar un poquito. Hacemos presión y de esta manera tenemos una bolsita para guardar nuestras toallas higiénicas los tampones y aquello que de pronto no queremos que nuestra cartera esté suelta. De esta manera les resuelvo un problemita que tenemos todas las mujeres para nuestras carteras. Así que pónganlo en práctica y bueno amigas espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden visitarnos en Hogar TV Channel por nuestra página de YouTube importante manito arriba y compartir y bueno a mí me pueden conseguir en el 310-814-8585 o mis redes sociales Arte y Diseño Fomi. Bueno amigas espero que les haya gustado un beso para todas ustedes nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!